Bueno, vamos a empezar con la lección número 13. Hoy vamos a hablar sobre el Internet Explorer que viene por defecto, el navegador por defecto, que viene en Windows Phone. No tiene nada que ver con el Explorer que muchos de aquellos que habéis tenido un teléfono de Windows Mobile, ya sea el 5 o cualquier versión del 6, en un Omnia 2, en un HD2, cualquier sistema antiguo de Windows, tenía un Internet Explorer que venía por defecto, que era un completo desastre. Andábamos todos cambiándolo por el Opera, por el Skyfire, buscando cualquier cosa menos el Explorer que era un completo desastre. Ahora, el navegador que viene por defecto, que es el Explorer 9 con la versión Mango, es un navegador rápido, muy, muy rápido. Viene preparado para navegar ya con lo que será la siguiente generación de páginas web, que es en el formato de HTML5, que gestiona el vídeo y la imagen de una forma mucho más rápida que lo que lo puede generar el flash. ¿Qué ocurre? Pues que la mayor parte de las páginas que hay hoy en el mercado están hechas en flash, y esto ¿por qué lo aclaro? Bueno, pues porque cuando se actualizó a Mango, la información era que ya se podían ver vídeos en las páginas web, cosa que nosotros, con la primera versión de Windows o Mango, no podíamos ver. Ahora sí se pueden ver, pero siempre y cuando la página esté hecha en HTML5. ¿Eso significa que una página de un periódico o de marca que tenga un vídeo no lo vamos a poder ver? Pues sí, pero hay una trampa. Directamente con el Explorer 9 no. Nos va a hacer falta un navegador que se llama el Metro Browser, que es el Explorer 9 pero con una capa por encima, que nos permite ver cualquier tipo de vídeo directamente en la página. Bien, dicho esto, vamos a entrar en el Explorer 9. Por defecto, carga muy rápido. La página siempre va a arrancar la última página en la que hemos, digamos, navegado. Entonces, carga muy rápido. ¿Veis? La página nuestra no es precisamente una página ligera. Una vez que está cargada, enseguida la caza. El zooming es muy rápido. En este caso, nuestra página no está hecha en HTML5, por lo tanto, el vídeo que hay aquí yo no lo veo directamente. Bien, ahora, como estamos en este programa y no en el tutorial de un programa que esté disponible para mejorar el que viene de serie, vamos a empezar a explicar de verdad cómo funciona el Explorer 9. Yo tengo abajo, lo primero que vais a notar es que la barra de dirección está abajo y no está arriba. Que es lo que pasaba antes. Teníamos la barra de la dirección arriba. Abajo también tenemos el comando de actualizar la página. Puedo abortar la actualización de la página aquí. Ahora empieza a volverla a bajar y ya la tiene descargada. Estos tres puntitos lo que significa es que vamos a la zona de opciones. Vale. ¿Esta zona de opciones qué significa? Que yo puedo navegar por fichas. Y aquí me marca las últimas fichas que yo he utilizado para navegar. Me voy a la que estoy utilizando. Y aquí me dice también puedo ver mi histórico de navegación en recientes. Pues esto es todo lo que he hecho últimamente por aquí desde el teléfono. Puedo borrar, porque me permite eliminar el histórico. Favoritos. Aquí me dice las páginas que yo tengo como favoritos. Puedo agregar una página favoritos. Entonces, en la misma página en la que estoy, pincho agregar favoritos. Me pone el nombre de la página. Yo puedo cambiarle el nombre si quiero. Pincho y le escribo el nombre que quiero. Aquí me dice la dirección web. Como no la voy a cambiar. Bueno, como he tocado. Me dice que si quiero cambiar el... Reescribir por encima. Si yo quiero enviar a alguien esta página. Le digo compartir favoritos. Entonces, puedo enviar esta página a un amigo a través de un SMS. Incluso puedo adjuntarle una foto o un mensaje de voz. Puedo compartir la página desde mi correo electrónico. Desde esta cuenta que tengo de Gmail. De esta otra cuenta que tengo de Gmail. O subir esta página a las redes sociales. A todos mis contactos o mis amigos. Entonces, ¿cómo lo hago? Bien. Aquí me dice publicar un vínculo. Aquí tengo el vínculo que quiero publicar. Aquí puedo publicar el mensaje. Y puedo poner portal. Líder. En. Información. Para móviles. Información. Y gestión. Para. Enseñar. Esto de escribir a través de mirando la pantalla de la cámara. Para asegurarme de que estoy. Viendo lo que quiero enseñaros. Enseñar. A. Manejar. Él ya va prediciendo lo que escribo porque sabe que estoy escribiendo mal. Los. Lo que quieras. Lo que quieras. Venga. Entonces. Ahora. ¿Dónde lo quiero publicar? En Windows Live. En LinkedIn. En Facebook. Venga. Le doy. Aceptar. Y fijaros que aquí. Me dicen publicar todas las redes sociales. Que solamente la quiero publicar en Facebook. Escojo Facebook. ¿Eh? Lo quiero enviar. Directamente enviar. Aceptar. Gestión. Información. Roms. Vamos a. Vamos a subirla ya. Información. Coma. Roms. Para enseñar a manejar los móviles. ¿Veis? Aquí he escrito un desastre. Y aquí me dicen. ¿Tendrías que haber escrito móviles, hombre? Venga. Pues móviles. Tienes razón. Y lo digo enviar. Venga. Pues ya lo he enviado a todos mis redes sociales. En las que yo trabajo. Bien. Si yo ahora quiero configurar la página. Cómo quiero navegar. Que se me escapa el teléfono. Aquí me da la opción de. Si quiero geolocalizarme. Es interesante para las redes sociales. O si estoy. Pues navegando con un programa de realidad virtual. Permitir cookies en el teléfono. Esto es interesante. Porque hay páginas. En las que si no. No les permites el alojamiento de la cookie. No te deja navegar. Recibir sugerencias de Bing. Mientras escribo. Esto es lo que ha hecho Bing. Para corregir lo que yo estaba escribiendo. Es cuando escribí de todo menos móvil. Él supo que yo quería escribir móvil. Es más inteligente que yo. Y dejar que Internet Explorer recopile mi historial de navegación. Es. Si yo no quiero tener el histórico de lo que he navegado. Pues no marco esto. Descartar. Descartar. Y aquí puedo escoger cómo quiero navegar. Como versión de escritorio o versión móvil. O si cuando yo arranque el navegador me arranque en la ficha actual o en una nueva ficha. Yo lo dejo que me arranque en la ficha actual. Bien. Ahora el tema de vídeos. ¿Cómo sé qué vídeos él recoge? Bien. Ah, bueno. Aquí lo de anclar inicio. Que me lo he saltado. Yo puedo, si es una página que uso mucho. En lugar de tener que entrar en Internet Explorer. Lo que puedo es llevarla al menú principal. Pero para llevarla al menú principal. Primero tengo que convertirla en favorito. Y una vez que la página ya es una página de favoritos. Agregar favoritos. Como ya la tengo en favoritos. Le confirmo que quiero reemplazar la que tengo por esta nueva. Y ahora le digo. Quiero que me ancles al inicio la página. ¿Veis? Y aquí tengo. En mi menú principal. El icono de HTC Spain. Bien. Como veis es muy gráfico. Ahora quiero ver una página que sí sé que tiene vídeo. Esta, por ejemplo. Microsoft. Da 100 dólares a aquel que demuestre que su teléfono es más rápido que el Windows Live. Que el Windows Phone. Esto es una especie de concurso que están haciendo. Dentro del CES actual. Como veréis. Cargará la página. Es una página con muchísimo vídeo. ¿Veis? Porque nuestro portal no trabaja en HTML5. Y ahora quiero ver el vídeo. Pulso. Ah, bueno, espera. Está cargando. Aún no termino de cargar la página. No termino de cargar la página. A ver si me deja ver el vídeo. Pulso. Ahora empieza a cargar el vídeo. a ver me dice que no porque aquí he hecho algo mal no le dejé cargar la página no vamos a tener prisa y vamos a dejarle cargar la página si no termina de cargar la página y el vídeo no termina de descargarlo bien, ahora lo está cargando y ahora me deja ver ¿veis? para no ir al final del vídeo este sería el total de lo que tenéis que saber para navegar por el Explorer puedes navegar en vertical o en navegación apaisada como veis el zooming es muy rápido y poco más hay que poco más hay que saber hasta la siguiente lección un saludo a todos no 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 no